Ah, no, 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 Oriol. Tengo un poquito ahí, ahora. Ah, ah, está más dura que un puno y un roto. Cuando la vi pasar, perejo loco. Tuve que tirar pa'l de piropo. Y es que por puto me quedo tiefo. Y le pregunté que a dónde vas con todo eso, ¿por qué? Tanta culpa yo sin freno. Baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueño, con mi sabe más rico. Cuando es ah, 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 si te ves la garra que te gusta el que yaquero. A mí me gusta la montalonia. Si te vas profina, baby, descarta el perreo. A mí me gusta la montalonia. Es más, hay dos pa' uno, no pide relevo. A mí me gusta la montalonia. No hay ninguna santa, por lo que veo. Ah, 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 si cocina como camina, termina los besos. Y por eso le manda el tomo yomo, con todo el peso. Cuánto vale el peaje de ese preso, que te la voy a comer como si ayer lo hubiera salido de preso. Y se nota que no te agota, contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota. Ese pantalocito se te brota, tú le metes el perreo. Rebota, 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 mueve el Q-L-O, que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el P-L-O. Grabarte pa' HBO, olvídate de tu novio que eso es un pendejo, ta'o. Rebota, mueve el Q-L-O, que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el P-L-O. Grabarte pa' HBO, olvídate de tu novio que eso es un pendejo, ta'o. Se te ve en la cara que te gusta el que yaqueo, a mí me gusta, yo no te lo niego. Si eres de barrio fina, baby, te encanta el perreo, a mí me gusta, yo no te lo niego. No, 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 yo quiero excusa, baby, tú abusa. Las cosas como son y por ti no voy a coger lucha, Juan tiene mucho el piquete, la moza. Tú tienes tu girante, pero baby, tú lo usas. Cuando te cojas, te voy a dar pa' llevar, me tienes cara que sin ropa tú te ves mejor. Tú dices que la vida te ha tratado mal, pues ponte en cuatro, baby, que te va a tratar peor. Tu vayas sin freno, baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueño, a mí sabes más rico cuando es ajeno. Se te ve en la cara que te gusta el que yaqueo, a mí me gusta, yo no te lo niego. Si eres de barrio fina, baby, te encanta el perreo, a mí me gusta, yo no te lo niego. Es más, en el campo a uno no pide el relevo, a mí me gusta, yo no te lo niego. No eres ninguna santa por lo que veo. Papi, eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no, no, eso es a papi. Eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no, no, eso sí que no. Papi, papi, papi. No, 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 oye, baby, tú no lo niegas, pero es porque es obvio. ¡Cantana! Papi, eso sí que no, papi, eso sí que no te lo niego. Papi, eso sí que no, eso sí que no, eso sí que no. Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirectas calentaste. En la situación, y yo tranquilo en la habitación, no lo esperes, vete. Te veía tan enamorada que ni intenté. Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me comenzaste bien, no te lo sé bien. Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabes comer. No, 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 no. No, 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 no. Si pruebas no vas a volver. No, 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 no. Porque sigues con él. Si borracha me comenzaste que él no te lo hace bien. No, 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 no. Tú le calientas la comida, pero él no te sabes comer. Es que hay cosas que no sabes Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sigas Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la Torre y Fallen Party Queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir, no Baby, porque sigas con él